Estuvo con nosotros de subsecretaria de Economía, una señora, y le dio un cambio porque entró Raquel, la economía. Y a la semana viene esa marcha en contra de nosotros, de los conservadores y fifís. Y ahí viene ya la señora. Una semana. O sea, quiere decir que ella estaba en contra del proyecto. Y sin embargo, permanecía en un gobierno con el cual no coincidía. Eso es deshonesto. Si yo estoy de acuerdo con un proyecto, porque no es cualquier cosa, no es un asunto de matiz, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Pero si se dice, no estoy de acuerdo, adelante. Adelante. Y gracias por el tiempo que se ayudó. Nada más. Pero sí andan, ¿no? Buscando. Y esto que planteas, por ejemplo.